hola muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo directo de 7 day to day capítulo 6 66 por nada falta de recursos necesitamos movernos es de noche ahora mismo no podemos hacer mucho pero tenemos que buscar muchos recursos estamos a día 4 creo no a ver día 4 hay que terminar la rampa y hay que hacer muchas cosas todavía vale tenemos por aquí al abuelo abuelo que pasa pues aquí estamos y nada vamos a darle hoy caña porque vamos a intentar hacer una horita horita y media como mucho pero no tiene que como mucho de ahora que lo dudo pero bueno aquí vamos a un ratillo porque tengo ganas de ser un ratillo y hacen falta muchas cosas que hacer bueno vamos ya con el cemento y voy a ir mejorando esto esto es que para mí que lo voy a hacer como lo teníamos me voy a enrollar aquí rompiendo esto y lo vamos a poner como lo teníamos que era que podíamos tirar la granada una barra y una barra pero no tenemos granada que es lo que pasa no pero bueno es la manera de cuando estén los perros ahí puede dispararle es que si no no se le pueden disparar los perros ni nada y no pensé yo en eso no sé yo bueno ya sabe uno está uno mayor y no piensa uno muy bien las cosas hasta que no pasa un rato ahora ya me entiendes a mí sí bueno ya hace tiempo pero lo disimulaba bueno vamos a coger aquí yo tenía por aquí en estructura aquí en estructura tenía dos desde esto vale vamos a ver si yo cojo el cobblestone que estaba aquí en construcción 128 muy poco arcilla como estamos arcilla dos mil y pico y de piedra no tenemos y el grano tenemos por piedra y por piedra pero bueno mientras voy voy a hacer esto voy a hacer esto para yo quedarme tranquilo aquí y que esto quede reforzado mientras que es de noche pues mira aprovechamos la noche podríamos intentar un pico ya a ver pico día y un pico de hierro podríamos intentar hacer un piquito ya voy a quemar esto y lo paro voy a ver que necesito pero creo que lo tengo difícil porque el pico de hierro te requería mucho y no tenemos tres cinta 200 pero no tenemos agua sucia abuelo no tengo todas las botellas yo vale a ver intento ir a por agua pero bueno de no se te va a lanzar te voy a soltar los trapos aquí a ver cuál que necesito para un pico aquí no hace falta se hace encima pico de hierro pico de hierro 40 de hierro que hay cinta que tengo cuero que también pues si me puedo hacer un pico abuelo un pico por lo menos voy a hacer venga si picas tú y protejo yo serían 64 que más me falta el el hierro no sé porque es que ahora mismo hierro no hay todavía otros 40 a ver cuánto hay aquí quemado 70 de hierro que va aquí no da para 4 40 da para 5 da para 5 hierro no tenemos vale entonces me voy a hacer un pico de esa amistad si me voy a hacer un pico ahora mismo de hierro que me falta la madera la madera vamos a darle a este hombre que está allá madera que sería aquí en construcción madera cogemos un poquito de madera y hacemos el pico de hierro uno nada más porque es que no podemos nos queda nos sobra uno de hierro una cinta aislante no es todo tirado a ver todo tirado muertos de frío muertos de frío es una pena aquí receta doquines hace falta piedra abuelo piedra sí que hace falta a ver ahora esto eso ha sido tú abuelo así que ahora mismo lo más importante es romper todo esto y poner las protecciones correspondientes aquí tienes lo que hay no queda otra y mirando un poquito aquí el exterior a ver si hay no se ve no se ven zombies pues la piedra que hay allí si quiere el pico es que todavía no lo tengo pico le queda todavía dos minutos y medio la piedra gorda y la piedra gorda para pillar piedra para hacer un poquillo de adoquine abuelo ahora tenemos que pillar todo lado quien y todo lo que me llevo por ahí esto que se me ha roto al lado de la mina verdad si y mirando no veo zombies en la costa vaya hombre ahora no puedo bueno ahora no puedo seguir rompiendo porque se me ha quedado al asa esa polvo vale a ver qué puedo poner aquí mientras a ver si puedo poner aquí algo en el suelo vamos ya entonces si a ver si se me caen para ir con la bobito sobre los etc pues en el océpeno vamos con mucha gente a ver si quieres saber uno que es importanteть y esto pues aquí pienso asi que dice banca fever bueno bueno los años imposible de dar taquまたcito somos brak a ver تc кр easy ecuvas toda esa tasa masidad el plan apcm es algo lo bueno nos diceme mucha es una posibilidad que ese es un plan que vamos a despejar recar lo que les sigo con losmanes o menos todas Tigers pendientes aquí a todo el sector rompa esto vale pues lo voy a poner ya por lo menos y esto hay que romperlo hay que poner aquí aquí hay que poner una pila sitios todavía abuelo tiene la 6 déjame una milla tu asa porque no puedo seguir porque se me ha roto y tengo una cola y ya no quiero quitar de nuevo él todavía no lo ha puesto ningún mono abuelo todavía no lo ha puesto ningún modo porque es que no hay los modos que había los he puesto de otro vicio bueno no sé qué pasa cómo está el tío aquí estamos tío picando un poquito aquí que vamos a arreglar un poquillo el front a que lo hizo bien pero se podía ver eso y ahora de esta manera ya se va a quedar bien estaba yo pensando que esto en vez de ponerlo así es mejor ponerlo plano aquí hay que poner estructura de madera o abuelo y por las aquí abajo anda así pues ya que está aquí en este lugar ya de hacer esto es mejor de la pico vale esto mejorarlo bueno esperando me ha salido el pico si ya tengo el pico toma abuelo esto lo reparo esto lo modificó toma abuelo pilla esto Esto lo modifico Ahí Completo Y ya tengo el piquillo este abuelo El pico no te vale de hacha No me vale de asa Pero para picado esto si Yo me he quedado con el pico del 3 Dame el tuyo del 3 Tu asa del 3 Ahí está y me llevo el asa del 3 Pero al asa del 3 le voy a hacer El pico Modificar Le vamos a quitar esto Y a este reparamos y modificamos Modificamos y le ponemos este Y completamos Y esto va aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Y esto aquí Y esto ahí Vale A ver abuelo, mejorame lo de la madera de abajo Anda pisa A todas las tiers Ahora quita por madera No, ahí había un poquito Dos, cien y algo había Las primeras hordas son flojitas Si, son flojitas Yo lo sé que las primeras Pero es por vearlo ya a caballos ¿Sabes? Yo sé que la primera Aunque somos dos Y la primera horda Recuerdo yo que la otra vez Vino fuerte ¿Sabes? Hombre, no lo fuerte que Pero viene, viene, viene fuerte No te vale tú crees que no viene tan fuerte Que viene fuerte Me voy a cambiar ya Por fin El té rojo por el agua ¿Sabes? Porque ya estoy harto de estar bebiendo agua Habiendo té rojo ahí Es verdad que las primeras vienen flojitas Pero incluso así Viniendo flojitas Ya te digo, vicios Hay que tener cuidado Porque nos cuelan dentro Y hay que huir como una rata Y esto lo quiero dejar Por lo menos acabado Vale Esto lo vamos a mejorar No tengo más adoquina abuelo A ver, espérate Te voy Toma Pilla Y pilla Ve haciendo tú los adoquines Ay, qué sonido más bonito Y ahora esto de aquí Vamos a coger aquí Y vamos a pinchar aquí Y vamos a pinchar aquí Y vamos a pinchar aquí Ahora sería Aquí 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 Y aquí Yo no sé por qué he quitado antes los de ahí Pero bueno Este aquí Y este aquí Y ahora aquí aparte Hago así Eso es Y ahora hago esto 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 Y ya no tengo más Y ya no tengo más abuelo Y ya no tengo más ¿Necesitas? Piedra Piedra Necesito Sí Aquí la propiedad Vamos Venga A ver, espérate Construcción Voy a soltar esto Esto Y esto A ver Esto Me lo voy a poner aquí Y esto El arco De momento El trabuco fuera Eso ahí Y esto aquí El trabuco va fuera Munición y arma Donde estaba Aquí Y aquí Trabuco fuera Balas Tengo tres Y la pala Vale Venga Vamos Vea Bueno Esto ya está A ver que yo lo vea Bueno Esto le falta un poquillo aquí Todavía Ese no era el que quería quitar Pero bueno Ya está quitado A ver Podemos otra vez Estructura Una que hay ahí Y otra que hago yo Esto lo quito Lo pongo ahí Eso lo pongo aquí Y aquí mismo Esto ya de esta manera Esto ya es para reforzarlo Todo Vale Y aquí Cuando tenga el de eso Pues lo pondremos ahí Vale 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 La estructura Sortamos eso Esto me lo baja aquí Y a ver Tenemos Localizar suministro Encuentro suministro En Río Blanco 409 metros Vamos a ver Abuelico Estoy haciendo cobblestone Como le dices tú Que son adoquines Adoquines A ver que yo piense Abuelo A ver que yo piense Abuelo No quiero destrozar la piedra Por si la necesitamos Para subir Por si los lobos Y madera también hace falta Claro Hace falta de todo Abuelo El hierro es muy importante Porque es lo que nos va a permitir Tener herramientas de ¿Me entiendes? De metal Aquí está la mina Yo no sé si esto va a resistir Si voy a tener que poner aquí Un bloque o algo Porque me da la sensación Que esto es mucho peso Ya A ver Y él poniéndolo por aquí Este ya lo tengo más ¿No? Ya lo tengo más Bueno ya Seguiremos colocando Vale Pues voy a caer Yo Vamos a ver Abuelico Me vengo con el pico aquí Y voy a pillar un poquito de hierro Hasta las seis Aunque hay que ir a Pero bueno ¿Dónde está el hierro aquí? Que no lo veo Aquí No No lo veo el hierro Está en el centro justo Míralo Ya lo veo Vale Vale A ver que yo Ah ¿Tiene un poquito de madera abuelo? Si Vale Vale Para que vaya reforzando Un poquillo Todo lo que sea Lo de la mina también ¿Sabes? Para que no se los cuelen Por ahí No hay puertas ¿No? Vale A ver Toma la madera si quieres No Yo tengo Yo tengo aquí Uno y dos Vale Bien 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 abuelo Bien Es que no hace falta fundir hierro abuelo Para poder hacer las herramientas de hierro tío El asa de hierro El asa El pico y la pala Bueno la pala no es tan tan Pero el pico y el asa Son fundamentales Hay que tenerlo ya De eso Otra vez perdido El hierro Bueno no pasa nada Meto otros palaí Yo aquí Me bebo otro de estos De comida como estamos Tú tenías allí algún huevo con tocino ¿No? Había hecho cuatro O sea Te di dos parecidos para mí Acabó Sí pero yo no coño los dos que tú pusiste allí ¿Eh? Ah Tú los tienes allí ¿Eso qué es? Ah eres tú ¿No? Madera y piedra Vale 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 Menos mal que hicimos una limpieza de zombies por esta zona ¿Verdad? Sí Y ya si viene alguno es porque venga en horda ¿Sabes? Hoy te digo no y se queden Hay que reventarlo cuando se queden Reventar Hay que revintarlo A ver tengo algún punto Sí tengo un punto A ver Ingeniería avanzada Todavía no porque Todavía ¿Para qué vamos a subirnos eso? Minería sí que me lo había subido un punto Me voy a subir un puntito de minería Para Ahora escarbar más rápido Ahora de tres ¿No? A ver si es de tres Uno Dos Y ahora de tres Ojo Parece que no pero Uh pues no De tres no De cuatro Ah según el suelo ¿No? Claro Claro Se me rompó Toda la pala Vale ¿Escuchas el cuervo? Es que no sé si los cuervos atacan De momento Posiblemente Aquí es raro el bicho Que no te ataque Aquí es raro el bicho Que no te ataque Que vuelo Ya no veo el hierro Otra vez Ya lo he perdido otra vez El hierro Tío ¿Dónde está el maldito hierro? Joder ¿Qué rollo? Ya tiene que padear Todo esto ¿Para limpiarlo o qué? ¿Qué? No tiene que padear vamos a hacer con el poquito de piedra que tengo vamos a hacer adoquines se vayan haciendo los adoquines guarnío, guarnío no hace falta el fuelle y el yunque para restarle tiempo a la forja y material porque mientras más nivel tiene menos material gasta vale, a ver que yo vea aquí cómo va esto bien, vamos a hacer aquí un pequeño escape por lo que pueda pasar está poniendo nervioso el cuervo me ataca mi fijo me estoy tirando todos los árboles ¿has cogido madera abuelo? pues pongo una escotilla aquí arriba a ver espérate, tengo yo para hacerle a la escotilla escotilla de hierro vale, voy a ir fabricando la que se vaya fabricando y también voy a coger y voy a darle a esto caña a esta puerta y las voy a mejorar ahí perfecto y esto de aquí para poder escapar por aquí perfecto, de momento está bien todo todo BN vale, vamos a seguir haciendo adoquines eh, estoy escuchando un zombie no, soy yo, soy yo aquí al otro lado, ¿no? sí hay que irse a vuelo a misión, ¿no? sí, hay que ir a hacer misiones y a lutear muy importante se rompe todo, tío, se rompe todo ¿ya se han hecho la escotilla? sí vale, vamos a subir y a ponerla vamos a ver esto como es ahora aquí hay que poner primero una escalera escalera mira dónde está el hierro, lo ves aquí aquí fuera sí, eso es ahora, después la amparmamos unas con otras, abuelo pero ahora mismo hay que hacerlo así muy bien perfecto va a salir para afuera vale, esto ya está y esto lo cogemos una con otra después vale a ver que ellos me vienen esto aquí, esto aquí se están haciendo el cobblestone no tengo piedra, vale vamos a por un poquito de piedra por lo menos para tener un poquito que no tenemos piedra pero lo demás lo he hecho todo en a ver que por cierto receta, bloque de bardoza vamos a hacer 30 que se vayan haciendo que se queden ya hechas ahí un poquito más de piedra y hierro para meter ahí y ahora para quemar que era importantísimo eso bueno por supuesto y nitrato yo tenía que conseguir nitrato o ya es de día guarnillo ya, el chabat tengo que ir al agua llévate el balde y ya te preparo eso yo ahí el balde lo que necesito es agua por eso agua sucia y la llena te lleva el balde y cuando vayas por agua los vasos también llena el balde y ya te hago el infinito vale yo creo que ya a ver cuánto hierro llevo mil y pico bueno es poco pero para la primera quemada va bien para lo primero que se va a quemar va bien voy a coger un poquito más camper que hace rato ya te puedes sentar día 4 y con pala de piedra ratón te has dado cuenta te has dado cuenta con pico de hierro y pala de piedra y que vergüenza tío vergüenza tú tienes la culpa camper por no ayudarme con tu wifi ay bueno vamos a ver ya tenemos hierrecito ya lo bueno es que vamos a poder hacer algunas cositas el asa y todo eso lo vamos a poder hacer ya por fin de hierro tío no vaya bien voy a dejar todo el hierro quemándose ahora le pondré 20 minutos por ahí que teca va a hacer algo hoy o no o todavía va a seguir haciendo el marico hoy hoy hará algo no no se note la pobreza dilo tú que se nota igualmente pero va a hacer ya directo hoy o no camper vale 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 cuidadito con las prisas te pasa como a mí con el puto brazo que después estás más jodido que bueno pues me voy a comer el último huevo con tocino que tengo aquí en mi arsenal abuelo abuelo tú dices que tengo allí dos ¿no? pues uno para ti y otro para mí ¿no? abuelo ya está voy a con este poquito de este poquito de hierro de aquí y me voy para allá y ahora hace misión abuelo vale perfecto me voy ya te voy a poner aquí algo para no caerme receta estructura vamos a hacer cuatro vamos a parar un momentillo y vamos a darle otra vez receta dos pines pim pam vale y ahora esto lo vamos a coger lo vamos a poner aquí y vamos a poner esto aquí de manera que ahí ahí y ahí que por lo menos no me caiga yo ahí tontamente como rata eso es y ahora escalera eso no escalera paramos de nuevo esto y ahora a ver tengo 423 de piedra 528 vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer a ver ahí para que me dé un poquito de piedra bien esto lo ponemos aquí y aquí y aquí y ya me cayó esto aquí paramos a lo que me fabricamos 5,55 ahí ahí y ponemos esto aquí y lo mejoramos ahí y ahora una escalera más es que es que no tengo madera yo he puta te dejé yo madera ahí ¿dónde? construcción ah vale pero yo estoy en otro lado bueno vale bueno esto ya más o menos ahora mismo se va a quedar así a ver eso de aquí ah vale sí ahora mismo se va a quedar eso aquí y yo me voy ahí para allá vamos a pedirle esto que haga receta 5,50 pues venga que haga 500 ahora 500 mientras que se va haciendo vamos a ver esto tengo yo ya que empezar a ponerle a pensar aquí en poner una columna y todo pero bueno ya ya lo haremos todo poco a poco no se puede hacer todo de golpe vamos a meter el hierro ahí que es lo más importante ahora el hierro aquí que se que meto el hierro y le vamos a meter que tenemos aquí algo de carbón un poquito carbón ahí le vamos a meter media hora ahí media horita así que soltamos eso ahí y aquí vamos a empezar a ver esto esto aquí y aquí y copiamos rotación aquí y ahí 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 y ahí bien vale ahí En construcción Dice que más de A, ¿o no? Vale En construcción tiene 6 maderas y adoquines Barra, vamos a hacer 30 barritas de esas Y voy a soltar aquí en construcción Voy a soltar la mitad de la piedra y la mitad de esta Y esto, receta, adoquines Y aquí hay, a ver que yo vaya, 300 y pico Pico, adoquines, arcilla, arena, madera, semillas, estructura Y adoquines, vale, aquí en estructura Para mí el nitrato es como el agua ¿Me han encontrado ya o no? Venga, hombre, ¿cómo no va a encontrar el nitrato? No, y aquí por eso no me quiero alejar mucho tampoco Dice ya ratón, voy a preparar cosita Venga, vale, nos vemos después, camper Después me paso un ratillo yo por allí Ahí te puedo hostear a los 500 seguidores que me ven, ¿vale? Que es que me acuerdo, nunca me acuerdo del tema del hosteo, tío Nunca, nunca Vale, bueno, pues eso más o menos No, yo pondría otra, pondría, uy Pondría otra de esta aquí Pondría esta aquí, copiaría de nuevo y lo pondría ahí Eh, ¿qué ha pasado? Me ha dado un error, ¿eh? Me ha saltado un error de consola, ¿eh? Ahí Perre, por aquí Perro negro No, vea Esos son durillos Esos son durillos, abuelo Por donde están las... ¿Cómo se llaman? Las granjas No me fío ni un pelo de esto, ¿sabes? No me fío ni un pelo Esto es capaz de caerse, meto, ya verá A ver La estructura quedaría aquí en el medio La daría aquí Creo que va a ser lo mejor Y así no me la juego Es que no sé No me gusta la idea, pero No me gusta la idea, pero creo que va a ser lo mejor, abuelo Sí, creo que sí Que es lo mejor Detrás de las granjas hay un perro negro Vale Vale, ya estaría apoyado, ¿no? Sí, ya está apoyado No, está aquí al lado, está aquí al lado Tengo miedo Pues tráetelo para acá y lo matamos Sí, lo traigo para acá y me come De seguro No te puedes venir para acá y pegarle un flechazo desde Leo Estoy aquí ya, como una rata Es que esto lo quiero tener Ya ha terminado, abuelo Para yo quedarme ya tranquilo con toda esta mierda, ¿sabes? ¿Lo ves allí? ¿Dónde? ¿Dónde estaba yo subido? Dime norte Ah, vale No solo uno, dos A ver que yo lo vea Ahí Es que no sé ni dónde dar mi flecha Ah, vale Ya lo he visto Joder ¿Y un tirillo? ¡Oh! ¡Qué salto pejo! Creo que no le dan los tiros, tío La flecha tampoco La flecha sí le da bien, sí Pero claro ¡Uy! Toma, le he metido Doscientos tiene el video Tampoco es tanto Este mueve mucho Y es muy difícil darle ¡Hijo de puta! Pero bueno Ahora A lo más que un perro parece un porcospin ¿Qué le queda? ¿Cuánto tiene de vida? No le puede quedar mucho Pero hay otro zombi allí Vamos a limpiar esta zombi Ya de una vez ¿Cuánto le queda a este perro? No lo veo yo No le puede quedar mucho Sí, sesenta Este lo matamos Treinta Vente Muerto Baja por el abuelo Voy a por la carne Bueno, vamos a ver Voy a terminar aquí Carnecita Para huevos con tocino Buah Yo ya mismo tengo hambre Otra vez Me hambre con un perrosico Aquí los dos, ¿eh? Me hambre con un perrosico Abuelo Me quedan tres Una Dos Y tres Abro todas las que le di Todas las que le di A ver Escot Escotilla de madera Deberíamos hacerla de hierro Pero bueno, da igual Tampoco va a pasar nada Aquí hay que poner una escalera Ahí la escalera Y ahí las cotillas Vale Bueno, por lo menos la última fila También tiene Las nueve de la mañana Bueno, hay que irse Hay que irse Hay que irse Hay que irse Bueno Un minuto quince Y tenemos cinco huevos Con tocino No vaya No vaya Qué cominola Bueno, has visto Que he tenido que poner La columna hasta aquí, ¿no? No me fiaba, ¿sabes? Pero también nos vale De protección Cuando eso, pan Te puede esconder, ¿entiendes? Ahí Ahí A ver Vale Perfecto Esto Para que el zombi No le dé por detrás ¿Entiendes? Que intente entrar por la puerta Como a esos perros Hay que hacer esto Dado aquí Ole, ole Nivel, 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 nivel Abuelo, nivel Le damos a parkour Ya voy a empezar a subir parkour Abuelo Esto no puede ser Yo parkourero uno Abuelo Eso no puede ser Y para subir parkour Todavía me falta otro punto Más O nada Para seguir Abuelo Abuelo Voy a ordenar un poquito Las cosillas aquí Bueno, sí De algo Porque yo soy el herrero En verdad Y tardes menos De algo menos Como a herrero Como a herrero ¡Buen, amor! ¡Buen, amor! ¡Buen, amor! Tadino vale por lo menos ahí ya no tengo más voy a subir al horno voy a cerrar esto ah está cerrado a ver el horno el horno fabrica 128 de hierro eso ya está meo abuelo son 12 minutos vamos a quitarle vamos a poner 12 minutos como para tirarlo 128 podemos hacer alguna herramienta a lo tonto esto lo vamos a poner aquí para ver algo para ver algo vale abuelo a ver un vasito vacío comida me cojo dos huevos con tocino y uno me lo como ahí tienes dos huevecitos de agua ahí te dejé el balde no se lo hacer con él el balde llenarlo ¿lo has llenado? está lleno de agua sucia vale venga a ver vamos a buscar una esquinita esta esquinita misma abuelo hay que mejorarlo todo abuelo por abajo y todo hay que dejar un hueco espérate que yo tengo aquí baldoza y ahora ponemos ahí una tengo que romperlo también ahí ahora hay que poner vamos a ver para que no se caiga el agua hay que poner esto así esto así esto ahí y yo me parece que este también habría que romperlo porque no me fío ahí y este aquí ahora todo esto mejorarlo si tuviera para mejorarlo pero no tengo a ver que ya vea construcción ¿qué tenemos aquí? tenemos un poquito vale pues esto lo vamos a mejorar todo lo que podamos mira abuelo ya tiene el balde ahí está ahí en bebidas vale bebidas ¿no? bebidas vale mira abuelo tiene una esta esquinita ¿vale? y... tira y coge ¿vale? ahí tiene tu agua infinita ya ya no tienes que ir a por agua más vale marico vale esto te lo voy a reforzar todo no me fío yo cojo ahora los vasos vacíos voy ahí la poder tienes que llevar el balde para después rellenarlo de nuevo ah entonces ¿dónde saco el agua? del balde claro tú primero con el agua con los vasos y cuando haya vaciado eso es salvarle y lo recoge le da dar y que recoger y ya siempre tiene agua Nuri ¿qué pasa? ¿cómo está Nuri? ¿cómo está Nuri? ¿nuri? pues aquí estamos ya dándole un poquito aquí a ver qué pasa ahora voy a hacer una paradita y vamos a intentar hacer otro vídeo de una hora pero lo tengo que hacer ya a la parada ya así que antes de irnos ni nada abuelo que todavía no hemos coído ninguna misión ni tenemos todavía repartida nada porque yo la misión de ayer no la repartí contigo porque morí o sea que entonces si puedo reiniciarla voy a reforzar esto vamos a hacer una paradita un momentico pero todo esto hay que reforzarlo entero pasa que no hay ahora mismo para reforzarlo así que vamos a cerrar aquí para que no se los ponen por ahí y aquí ¿qué ha pasado? ahí o sea o se ha caído el test o algo ha pasado ahí a ver ¿os ha dado vuelo? igual te tuve una paradita de esas de internet que tengo yo ¿no? puede ser no sé no pero yo también he notado que el test se ha caído ha sido un segundo ha sido por un segundo pero se ha caído a ver construcción ya no tengo más estructura vale pues vamos a coger esto de aquí y vamos a hacerlo a doquines vamos a hacer 444 ahí y el resto lo sortamos aquí vale a ver cuánto yo lo sé eso ya 47 abuelo ya te puedo hacer un piquito para ti también vale es que me tienes ah pero no hay cintillante abuelo ah claro hace falta agua tienes tú para hacer pegamento pegamento si puedes hacer pegamento abuelo a ver hueso hay 220 aquí pues puedo hacer hueso o venga hazlo ahí tiene 220 agua sucia y no lo gaste toda de algo y bueno vamos a hacer una paradilla vale una paradilla y ahora se ha vuelto a caer el servidor seguramente ya en el siguiente vamos a empezar en discord porque parece que se está cayendo el servidor de tc vale así que a la gente que está ahí en twist ahora vuelvo vale y a la gente que está ahí en youtube pues nada tendréis que esperar un día más para el capítulo 7 vale así que nada señores ya sabéis como siempre digo nos vemos en el siguiente vídeo directito con genjito hasta el siguiente directo bye gracias